Bueno, estamos aquí en lo que son las canchitas del Club 9 de Julio, aquí se está realizando lo que ya se había anunciado de hace algunos días, es la apoyada en beneficio de Cristian Pergacere hay varios periodistas trabajando aquí en el lugar, se han medido unos 500 pollos por los que nos comentaban ahí los muchachos están todos a full trabajando, porque estamos en la hora de entrega de los pollos recordemos esto a beneficio de Cristian Pergacere, 500 pollos son los que se han vendido y la gente, bueno aquí los periodistas están trabajando, con una temperatura bastante importante aquí al lado de la parrilla ahí vemos Miguel González, bueno, Pablo Gutiérrez, bueno, diferentes periodistas de medios colaborando con el locutor Cristian Pergacere en esta venta de pollos que nos decían alcanzó los 500 pollos y es mucha la gente que está incesantemente llegando a buscar los pollos que como decíamos son 500 los que se han vendido, se han quedado sin tickets Rafael Noticias ha colaborado también con la venta de los tickets y es mucha la gente que sigue llegando para colaborar con lo que es la compra de estos pollos hola, estamos aquí para Rafael Noticias, bueno, colaborando con esto, ¿cómo se enteró de iniciativa? mi hija me vendió un ticket, me contó para qué era y bueno, decidimos colaborar muchas gracias, bueno, ahí la gente sigue llegando hola, buenos días, estamos en vivo para Rafael Noticias bueno, colaborando con esto, ¿cómo se enteró de la iniciativa? por la radio ¿sabe para qué es? sí bueno, y decidió ayudar exactamente bueno, muchas gracias, ahí sigue llegando la gente a buscar lo que son los pollos recordemos más, bueno, no más, sino que 500 es lo que nos decían aquí los organizadores esto nació de los medios de comunicación de un grupo de trabajadores de los medios de prensa y ha tenido una repercusión importante en lo que ha sido la ciudad porque es organizado también en pocos días hola, está buena consulta, bueno, ¿cómo te vas? colaborando, estamos en vivo para Rafael Noticias colaborando con la causa, con la causa sí, la verdad que es una colaboración es una buena iniciativa de la gente de Rafaela muestra la solidaridad que hay en buena hora, que sea para algo bien común bueno, ¿sabes a Cristian Parcacel? ¿lo escuchaste nombrar? sí, lo conozco, es San Cristóbal yo también soy de ahí, así que lo conozco hace mucho tiempo gracias, ¿eh? ahí está la gente que sigue retirando su pollo en este caso, como decíamos 500, seguimos hablando con la gente estamos en vivo, pasado el mediodía estas son las canchitas auxiliares del Club 9 de Julio fíjense toda la cola que hay y recién mostramos también a los colegas periodistas trabajando desde muy temprano y esta es la hora crucial porque se están entregando los diferentes pollos estamos en vivo hola, ¿cómo está bueno? en vivo para Rafael Noticias colaborando con esta causa colaborando con esta causa, aprovechando ¿y cómo te enteraste? me enteré por un amigo que trabaja en el diario así que aprovechamos a hacer la compra para la donación para él ¿y Cristian lo conoces? no, no, no lo conozco pero bueno, es una buena causa gracias, ¿eh? ahí la gente sigue retirando sus pollos también hay otros medios tomando el registro de lo que está ocurriendo aquí y vamos a mostrar la zona donde se está produciendo tanto lo que es la entrega de los pollos como también la cocción de los 500 pollos que se están cocinando en estos momentos aquí vemos la parte donde están haciendo el fuego bien, ahora en un momento está muy ocupado bueno, ¿cómo fue todo esto? no, hasta ahora viene bien estamos desde las 5 de la mañana algunos que prendimos el fuego sí, no, no, ahora pero estuvo fresco durante el día nos estuvo visitando Cristian también a las 8 de la mañana vino con su señora y bueno, tuvimos la suerte de poder estar un rato con él y compartir los mates y ahí estamos cumpliendo con la gente que compró los pollos y colaboró un agradecimiento enorme a todos a todos los que donaron a los que compraron pollos hasta hoy han venido a donar así que le agradecemos mucho a todos y bueno, cuando terminemos de hacer los números le vamos a rendir cuentas a todos de cuánto se recaudó son más de 100.000 pesos con seguridad así que dio sus frutos el trabajo bueno, gracias ahí está Miguel González que es uno de los organizadores que está colaborando aquí y nos confirma que tuvo Cristian Pergasere y se habla de más de 100.000 pesos que se puede recaudar para este tratamiento que es bastante costoso y que bueno, aquí los un grupo de periodistas ha podido colaborar bueno, con toda la gente por supuesto que se ha acercado a colaborar con estos 500 pollos que se han vendido en lo que es la mañana de hoy aquí en la Escolita de Club 9 de Julio que también ha cedido su lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!